Música Ay, es de moda, ¿por qué me he hecho esto? Yo te quería, porquería El motivo por el cual Lola se está haciendo llamar a esta reunión de emergencia Es porque algo grave siempre está pasando en la comunidad No, ¿cómo así, Monesto? Yo no voy a permitir que mi primita se casi conoce sinvergüenza Con otras te habías ido, ¿no, ve? No, no, papi, me están lo llaman mucho No, ve, cada vez tanto se... Men son su eres Vaya no más compañeras con como quieras, yo solito le me acercaste Ya, vamos a la casa ¿Cómo te vas a olvidar de mí? De aquellos momentos tan inolvidables en la pampa Cuando tú y yo ¿Te sientes ese olor? Sí, Rita, su solito estoy sintiendo, mami ¡Señora! ¡Papá! Tú estás atrapado y por mi amor liberado Hasta su vaca vendiste para escapar a Dios ¿Qué nos dirán nuestros padres y autoridades? ¡A más los unos a los otros! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.